Gracias por la invitación. Para mí, el trabajo en el ámbito sanitario, yo estoy con mis compañeros. Soy una más de trabajo, soy funcionaria hoy, pero en realidad soy una más que trabaja y desde ahí es que está todo este trabajo hecho. Vengo del ámbito académico, hace muchos años que he empezado a pensar que el abogado tiene una función distinta a lo que es el litigio, que es un hacedor de paz, es un componedor, un mediador y no un litigante. Pero nos sigue formando en el litigio. Me llevó muchísimos años esto de trabajar en prevención legal y en salud. Lo quiero decir porque en la provincia de Buenos Aires hay una política pública desde el año 2010 de protección a los trabajadores, una estricta protección a los trabajadores y también la mirada de reconocer derechos humanos a los pacientes. Después de la ley de 2009, que lo ponen en tapete y nos obliga al cumplimiento de la ley, hacía muchísimos años que la Corte nos venía diciendo que las protagonistas del sistema sanitario eran las personas. Y un poco llevando lo que decías y comparto absolutamente, lo que le ha pasado al sistema creo que por cuestiones de valores, políticas, etcétera, etcétera, es que ha perdido una gran humanización, tanto interna como externa. Lo que les voy a presentar es qué hacemos en la provincia de Buenos Aires. No hay un programa de violencia porque la verdad que trabajar un programa de violencia es una cosa bastante paradójica. Pero el ministro siempre menciona esto. Pero en realidad, si querés pasarlo, lo que existe es un programa de prevención y asistencia médico-legal en salud pública donde los protagonistas de este sistema o de este programa, me toca el honor de dirigir, por eso es que yo vengo del ámbito académico y encuentro un ministro con una postura política exacta a lo que me toca desde mi profesión trabajar hace muchísimos años. Pensando que los ejes de este programa es primero entender el derecho a la salud, que es lo que trabajamos todos los días. En los fenómenos de violencia observamos que la gente cada vez sabe más que tiene derechos y nosotros nos hemos quedado quizás en alguna postura de todavía no reconocerlo, y lo digo con conocimiento de todo el trabajo que hemos hecho. Hay un cambio en el modelo fuerte, donde de una mirada hegemónica, y no digo hegemónico desde lo peyorativo, sino desde un posicionamiento de más autoridades del sector salud respecto al paciente, a un modelo distinto, donde la autodeterminación, la libertad del paciente, la elección, nos ha cambiado el paradigma. Hoy para nuestra ley el paciente es soberano, así lo dice la reglamentación, por lo tanto eso nos pone en un lugar bastante complejo. Pensamos en este programa lo que significa la dignidad, tanto de las dos partes, del trabajador de la salud como de los pacientes, la humanización sanitaria, y por supuesto creemos que todo esto que el doctor refirió en cuanto a las condiciones medioambientales del trabajo, atenta contra la calidad. Eso sumado a la judicialización del sistema, la profunda litigiosidad que tiene, etc., provoca situaciones graves en el sistema sanitario. Este programa lo que intentó hacer es trabajar interdisciplinariamente, en principio médicos y abogados, cosa que nos resultó bastante complejo, porque ustedes saben que las posturas son encontradas, se hablaba siempre de la industria del juicio, de que los abogados son los caranchos, los cuerpos, etc., etc., que nos oponíamos al sistema, y la verdad que lo que intentamos hacer es buscar un guasque común de la gestión para poder trabajar juntos en fenómenos gravísimos, como son la judicialización, la violencia, el maltrato, la falta de respeto. Intentamos trabajar en una red, porque la provincia tiene 12 regiones sanitarias, se atiende 70 millones de consultas anuales, por lo tanto cuando uno ve el fenómeno de violencia hay que enmarcarlo dónde, 70 millones de consultas hacen que nuestro sistema de salud público, tanto municipal, provincial o nacional, sea absolutamente de excelencia, es universal, no es común observar países, y lo hemos trabajado creo que todos, donde cualquiera accede al sistema sanitario y tiene todo lo que necesita, y si no lo da el sistema, porque el sistema mismo tiene un sistema jurídico que a través de los amparos permite dar absolutamente todo, todo esto ustedes lo saben, desde cosas que no están permitidas, medicamentos que no están probados, prótesis que no existen, prácticas como células madres en cualquier lugar del mundo, independientemente del costo, nuestro sistema le da a las personas, tanto el sistema sanitario como el jurídico, absolutamente todo lo que precisen, porque hoy tenemos sistemas judiciales donde gratuitamente la gente presenta, a través de una prescripción médica, y obtiene lo que pide el sistema. Digo esto porque si no, vamos a pensar que somos, la verdad que el sistema sanitario es tan caótico y es malo, y la verdad desde lo personal y desde lo institucional, mis compañeros de trabajo y la gestión, creemos en un amor absoluto al sistema público, creemos que tenemos un sistema de lujo, y en ese sistema, con todos los errores que planteamos, absolutamente todo, porque tanto al doctor como a mí, nos toca ver la parte nefasta del sistema, la violencia, las condiciones no correctas, esos quirófanos que se mostraron, pero hay un montón de atención, en nuestro caso 70 millones de consultas, 80 hospitales públicos, UFAS, las unidades de pronto atención, un sistema de CPA que atiende todo lo que es adicciones, erróneos, ineficientes, les faltará cosas, pero nadie se queda en el sistema sanitario en ninguno de los tres aspectos, y esto desde lo gremial también, bueno, es el reconocimiento, sabemos que tenemos acceso. Este programa intentaba eso, empezar a mirar los derechos de ambas partes, y en eso la conciencia de la cultura de derechos en salud, que es una cosa que nos falta, que cuando hablamos de humanización, nos falta también cultura de derechos, tanto de las personas que vienen y acceden como nuestra, y no es peyorativo, sino que cuando nos miramos como sistemas, observamos esto. Y bueno, este programa también planteaba la creación de ambientes saludables y seguros, la anticipación y disminución de la competitividad, el poder trabajar en la abogacía preventiva, y en la mediación sanitaria. Trabajamos pensando en esto de empezar a pensar en derechos y en respeto, y porque todo lo referente a género tiene una impronta muy marcada en el sistema sanitario, sobre todo en el público. También somos parte de un trabajo que se hace en la provincia de Buenos Aires, de cultura de paz, gestión de paz, que lo lidera el doctor Pérez Esquivel, y también maltrato cero como una mirada política de defensa de derechos y de un repudio absoluto al tema de la violencia. Entre los cuales este programa es parte. Bueno, me convocaron para hablar de violencia, y lo que les quiero comentar es que, como coordinadora de este programa, me sorprende el tema, porque en realidad lo que nos pide el ministro es háganse cargo de situaciones donde hay violación de derechos, donde los trabajadores sufren, donde en verdad no hay nada hecho, y bueno, me pide, con mucho no lo hago, empezar a trabajar en violencia sanitaria. En el año 2011, bueno, un poco para reforzar lo que el doctor decía y lo acoté bastante, la violencia en todas sus manifestaciones es un riesgo biopsicosocial, y está trabajado muchísimo por la Organización Internacional del Trabajo y por la OMS. La OMS lo considera el ámbito sanitario, los lugares de mayor violencia que tiene el trabajador, está considerado un lugar por la proximidad, por el cuerpo que se pone, por el estrés, por el valor o el bien en juego, que es la salud de la gente, la vida o la muerte, el no comprender que morimos, o sea, hace todo un análisis la OIT y la OMS respecto de este riesgo psicosocial, porque determina que como cultura occidental no tenemos la muerte. Esto también genera este tipo de riesgos. Es un riesgo biosocial, si no querés pasar biopsicosocial, y un poco les traje lo que la Organización Mundial de la Salud, porque siempre lo contamos a Provincia de Buenos Aires, al Piñeiro, al Cozadas, miramos la televisión, aparece el caso y decimos, mirá, les llegan a todos los médicos, o todos viven esta situación. En realidad, no nos pasa en la Argentina ni en nuestra provincia, sino que son riesgos mundiales, estudiados, como el doctor aclaró, desde muchísimos lugares, hay bibliografía enorme, pero en realidad, a pesar de tanta bibliografía, todavía no se ha visto un modelo que permita erradicar. Sí disminuir, sabemos que se puede disminuir, pero la verdad, hay que reconocer que el fenómeno está, y sin creyendo en el mundo. Bueno, como para observar, en un listado corto, pero esto que sucede en el mundo, es lo que no sucede en la Argentina, que no sucede en Buenos Aires, los riesgos psicosociales, el moving en el trabajo, agresión en los servicios de emergencia, contacto con el público, trabajo nocturno y estuas notativos, problemas de comunicación, grave punto de análisis, el problema de comunicación institucional, externa e interna, entre nosotros, con los superiores, con el público, con los pacientes, creo que si nos ponemos finitos a analizar, y nosotros trabajamos en causas, que es lo que buscamos, las causas, cada uno de los casos que analizamos, cuando nos miramos para atrás, salimos a respirar, consideramos que eso es imperdonable, pero cuando nos miramos nosotros, y miramos el caso, el primer punto que sucedió, fue un gran problema de comunicación, no estoy hablando de hechos vandálicos, el hecho vandálico es de la policía, de la gendarmería y de la reja, y ante un hecho vandálico, no tenemos nada que hacer nosotros, es como cuando ingresan a nuestras casas, ingresaron, y sabemos de las patotas, nos han pasado en hospitales, que entraron motos, motoqueros, ingresaron a la sala, a la fuerza central del hospital, y ante eso, ¿qué puede hacer alguien más, que llamar a la policía? Pero hay otra cantidad enorme, de lo que tenemos registrado, que no tiene que ver con esos hechos vandálicos, sino con otras condiciones, que la comunicación es un eje fundamental. Problemas organizacionales, la autonomía, la forma de contratación, el trato al trabajador, y las relaciones laborales. Si querés pasar, por favor. Bueno, yo les traje, y sobre todo por el público a quien les estaba dirigido, como para poder ver, ¿cuáles son, como decía el doctor, la multicausalidad de la violencia, la bidireccionalidad, y sobre todo, que con una sola medida, jamás podríamos obtener ningún resultado positivo? Entendimos que la manera de trabajar en seguridad, y en la no violencia, en el buen trato, era tomar la seguridad como una construcción colectiva. Imposible observar ninguna medida, si no es participativa, constructiva, y entre todos los sectores involucrados en el tema. Ninguna medida política, de alguna autoridad, o ninguna medida gremial, de un solo gremio, puede lograr que, si no nos involucramos y trabajamos por la misma, podamos llegar a tener minimización o reducción de la violencia o de situaciones de inseguridad. Bueno, este diagnóstico participativo, me llegaron al escritorio, les cuento un poco la historia, 6 o 7 expedientes de la región sanitaria sexta, ahí tenemos 17 hospitales, donde le pegaban a los médicos. Cuando me llega, le pegaron a los médicos, digo, ¿qué hago desde lo legal con que le pegaron a los médicos? No le puedo decir al paciente, no lo puedo sancionar, porque el paciente tiene un derecho humano a la salud, que lo garantiza ser atendido en cualquier lugar, y nadie puede decirle, no lo hago. Y si no le pega a uno, le va a pegar al otro. Por lo tanto, no puedo restringir el derecho a la salud. Sumario no se podía hacer, ¿qué voy a investigar? ¿A quién voy a denunciar? Y por más que denuncie, igual hay que seguir atendiendo. Entonces empezamos a observar, empezamos a convocar a todos los actores involucrados en esto, el colegio de médicos, sindicatos, los ocho gremios que trabajan con la provincia de Buenos Aires en el ámbito sanitario, y miramos la región sexta. Si querés, bueno, a medida que fuimos caminando, vimos que estos temas no eran solo de la región sexta, se presenta el colegio de médicos ante el ministro, y quiere participar, y hacíamos un barrido provincial ante todas las regiones sanitarias con las autoridades máximas de los hospitales, las autoridades máximas de las regiones, estábamos hablando de nuestras propias personas, de nosotros mismos, los gremios, los colegios, y empezamos a trabajar sobre qué sentíamos por violencia, y qué estaba pasando en los hospitales, porque tomar fotos de la televisión le pegan, le lastiman, la verdad es que nos seguíamos quedando casi paralizados en fotos sin tomar decisiones políticas institucionales de cambio. Bueno, empezamos a observar, y fue nuestro primer impacto, íbamos por la violencia ocupacional. La violencia ocupacional está definida por la ONS, sobre todo daños que se causan a trabajadores de la salud en función, o en el momento de su ejercicio profesional, de terceros hacia los profesionales, que le causan daños biopsicos sociales, y que atentan contra la seguridad en el trabajo. Bueno, esa era la violencia que buscábamos, le pegan a los médicos, y digo médicos porque así se empezó, era la preocupación más grande de los colegios y de los precios. Ahora, cuando empezamos a mirar, le pegan a los médicos, apareció otro tema grave, que fue recién sancionado por el doctor, pero creo que es el gran tema, el tema de la violencia laboral, nuestros propios compañeros superiores o compañeros en mejor posición, relación, tratando, dañando o poniendo al otro en una situación de menosprecio y de indignidad que lleva a considerarlo menos de una persona. La violencia en las residencias sanitarias que para nosotros fue un tema muy shockeante, imagínense para mí que soy abogada entender el bautismo, para mí es un tema que no puedo comprender, si estáis médicos acá, yo no entiendo que alguien tenga que aprender porque pegándole, cortándole el pelo, quemándolo, no entra en mi lógica quizás, entonces me costó mucho entender el bautismo del corte de pelo, imagínense cuando del corte de pelo pasé a alguien que fue quemada cuando operaba, a alguien que tiene que, por tener ser joven y trabajar en cirugía, ser asado para 30 personas mientras atiende a pacientes, a alguien que tiene que comer camarones, el superior jerárquico, el presidente del cuarto, camarones a las 3 de la mañana si no va a pasar 36 horas sin comer, 2 horas en todos los lugares, cuanto más policía tengamos, más gendarmería o más seguridad privada que es muy mala y la gente de seguridad privada esté mejor formada, vamos a tener mejores condiciones medioambientales en el trabajo, falta de servicio policial, ineficiencia de trabajo de la seguridad privada, la seguridad privada realiza triage, si van a un hospital muchas veces, el que determina si está más grave o menos grave a alguien es el de seguridad que dice, no, a ver, usted le toca fiebre, no, usted, no puedo más, me da la paz y tiene el despartado que está esperando en el otro lugar y esto lo digo de caminar desde lo que soy todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires y observar quién determina, a qué médico pasa y esto era cierto, pacientes violentos, alcoholizados y adictos, sí que los hay, los hay el fin de semana, los hay las noches, bueno, sabemos que esto está sucediendo, problemas con edificios con falta de problemas de circulación, por eso yo le decía a Rita que me quiero quedar para escucharlos, para aprender, porque verdaderamente el tema de la circulación, está mi compañero acá, el tema de los edificios trae problemas, pero no son los únicos problemas, por eso cuando uno mira causas sabe que tiene que trabajar sobre todas estas para poder empezar a tener alguna situación de baja de las condiciones de violencia, sigo, guardias de 24 horas, que se están negociando por 12, pero todos saben perfectamente que no todo el mundo quiere tener las de 12 porque tienen montado ya su vida laboral, que no las quieren cambiar, o sea, todo esto es un ida y vuelta, es, está el problema, la causa, bueno, ¿cómo lo corregimos? gremial y políticamente, sobre carga laboral, espera prolongar, sin dar información, ese es el tema top de todo lo que tiene que ver con la violencia, horas de gente sentada en lugares, en lugares esperando obviamente que la sobrecarga tiene una relación, habrá, faltarán profesionales, pero hay gente que necesita que alguien le diga ¿me esperás un ratito? y eso, que parezca tonto, cambia una situación de violencia porque lo cuento desde los análisis de los casos que tenemos, falta de personal profesional administrativo, verán que cada causa tiene diferente, acá hay la cuestión política, de que no hay recursos, etcétera, la falta de comunicación interna, punto gravísimo, los servicios como guetos unos con otros, yo con este no me hablo, a este no se lo paso, el paciente lo dejo ahí en la camilla, el tema del abuso de poder y ahí ya empezamos a ver otras cuestiones, las cosas están escritas como fueron saliendo, ya sacamos que, hoy hablaba recién del tema paritario, este diagnóstico partimos de que ganábamos poco, dijimos, todos ganamos poco, no vamos a hablar de que se gana poco de salud y que en otras profesiones ganan mucho más por muchas menas cosas que hacen de calidad o de impacto social, pero ganamos poco, si vamos a pasarnos todas las reuniones, nos lleva un año este diagnóstico, diciendo que ganamos poco, la verdad que no vamos a lograr ningún cambio, entonces fuimos partiendo de eso, corrido y todo lo demás, bueno, abuso de poder, si, si querés pasar, falta de comunicación externa, que hacemos con los pacientes, la señorítica es mala, vamos a los hospitales y nada, un poco mostrabas, una pared, esa habilidad de seguridad, saque los turnos, donde, no sé para dónde voy, empiezo a caminar por allá, pasillo técnico, me meto en salas de quirófano, los ascensores van a todos lados, entonces bueno, eso sabemos que hay temas de gestión importantes, y bueno, apareció después, falta de cultura de derechos, cuando empezamos a hablar con los equipos sanitarios, que conocen de los derechos de los pacientes, observamos que, más allá del gran compromiso de la excelencia profesional, hay muy pocas cosas que se saben respecto de cuáles son los derechos de los pacientes, y vuelvo a decir, muy peyorativo, es un tema de formación, de la misma manera que nosotros, los abogados, nos deforman en el litigio, el sistema sanitario, o el sistema de formación médica, perdón, mayor cantidad de derechos inscritos que pueda exigir desde otro lugar, hace que el otro que los desconoce también rompa esa relación, maltrato a los pacientes y familiares, los familiares es como que no existen en el sistema, y en realidad son los generadores de violencia, si hay alguien que te le lastima, en general, ese familiar que está parado por el que está en la cama, salvo que sea un tipo de servicio, uno que está, o un paciente de salud mental que sí lastima, de una manera fuerte, en realidad los hechos de violencia siempre son por los familiares, y es un tema que en la gestión no lo vemos, es como que el familiar lo ponemos en cualquier lado, y es un tema para mirar, falta de mística, fíjese que cada vez aparecen dos funciones, falta de mística, deshumanización del trato, falta de deformación y capacitación en derechos y deberes, si querés pasar, Rita, falta de denuncia, registro del accidente, coincido que tenemos un registro de situaciones de violencia, que salen en los diarios cuando se le pegó a alguien de una manera bestial, pero las situaciones de violencia son diarias, se ha tomado como algo ya parte del trabajo, y es así, y bueno, ¿qué le va a hacer, doctora? Si esto es así, usted sabe que esto no se va a cambiar, y nosotros necesitamos, y por eso con los mismos trabajamos fuertemente, que la denuncia del incidente, accidente, o como lo quieran llamar, de forma confidencial, y no solo para el ART, sino para que podamos trabajar en la organización, y no quizás entre las relaciones entre partes, pero sí en el lugar donde ocurre, hay hechos que ocurren siempre en traumatología, de tal hospital, o siempre en el servicio de enfermería, de tal o cual lugar, cuando entonces, tratar de empezar a mirar causa y corregir procesos, no solamente buscar culpables. Instrumentos legales no acordes y falta de información. Bueno, si querés pasar, deterioro de la relación del equipo de salud con el paciente, del equipo de salud, no del paciente, porque si no hay, mejor dicho, del médico, porque si no hay médico, no es culpa del médico que no está ni que está trabajando, sino que es un sistema. La relación de turnos, de cómo, dónde esperan, de si hay bancos o no los hay, si hay, hace mucho calor o mucho frío, es un deterioro de la relación. Bueno, ¿qué hicimos? Un poco para ver, pensar que no todo está perdido y que no todo es malo y que hay muchas cosas para realizar. Como sabíamos que solo no podíamos, les planteo al ministro este diagnóstico participativo y de la mirada de todas las recomendaciones de la OIT y de la OMS se terminaban, pues nos dijimos que tenemos que llamar a los gremios, a las autoridades máximas de los gremios, porque el tema es tan grave que no puede estar en otro lugar. Les cuento que la provincia de Buenos Aires tiene una ley que no tiene Nación ni lo tiene tampoco CABA, tiene una ley sobre la Comisión Mixta de Seguridad del Trabajo que está formada por todos los ministerios, es tripartita, todos los gremios están sentados en ella, cada ministerio tiene su comisión jurisdiccional mixta y en nuestro caso cada hospital tiene su comité mixto que está formado por todos los gremios y también el Ejecutivo parte de la administración del hospital. Todas las decisiones que se tratan en ellos, cada uno de esos tres niveles son las decisiones por consenso, cosa muy compleja de trabajar el consenso que no es lo mismo 50% ni el Mita más uno, sino que cada decisión que se toma tiene que tener el aval del Ejecutivo y de todos los gremios. Bueno, cuando empezamos con violencia dijimos, bueno, que vaya a la Comisión Jurisdiccional Mixta que están representados en el ministerio, yo en ese momento era presidenta de esa comisión, lo llevo y la verdad que no estamos preparados todavía, primero porque esto de trabajar el consenso es difícil y además porque era un tema que nos sorprendía, cómo trabajamos violencia si todavía estamos casi, la ley es muy joven y por lo tanto hay que trabajarla muchísimo, es una ley de excelencia donde las condiciones medioambientales de trabajo se tratan en el ámbito que tienen que ser tratadas, no son paritarias, son condiciones medioambientales de trabajo y entonces se pueden hacer los cambios por su recomendación del Ejecutivo, pero la violencia no podía estar puesta ahí porque era más grave de lo que nosotros observábamos, no era simplemente una entufia a cambiar sino conductas y culturas muy difíciles. Por lo tanto lo que el ministro hizo fue convocar a las cabezas a los secretarios gremiales de nuestros gremios que están en salud en la provincia de Buenos Aires, salud pública, SICOP, UPCN, AT, Asociación Médica Platense, AMRA, Médicos de la República Argentina, FENEVA y FEMECOM. Me tocó coordinar esa mesa, estuvimos 8 meses discutiendo, o sea que nada de esto fue fácil, 8 meses peleando el salario, o sea convertido casi en una otra mesa paritaria donde lo único que se hablaba es faltan y no tenemos, faltan y ganamos poco, faltan y no hay insumos. Después de 8 meses cuando vimos que en realidad si seguíamos en eso estábamos empantanados y los hechos seguían pasándonos, empezamos a trabajar y a comprender. Se firmó un acta de compromiso donde los gremios en igualdad de partes dijeron, bueno, vamos a construir un sistema, vamos a empezar a pensar un modelo de gestión que minimice los efectos de la violencia, que trabaje en prevención y observe las causas porque seguimos observando y discutiendo por televisión, miren cómo le pegan al Estado, no hace nada, la verdad que no hace nada el Estado y no hace nada los gremios porque acá hay que ponerse los pantalones y ser adultos y empezar que un fenómeno no es para un solo lugar sino que es para mirar toda la sociedad, tanto la hospitalaria como la gremial y la política. Hicimos una fuerte jornada provincial donde el ministro puso la política pública claramente de no tolerancia, de tolerancia cero a la violencia en todas sus manifestaciones, tanto la violencia externa como la violencia laboral, cosa que nos sigue costando pero seguimos remando en eso. Les hicimos firmar a cada uno de los directores un compromiso estricto de no violencia en sus lugares de trabajo y son los responsables de la tapada o el cajoneo como le quieren llamar de cualquier situación de violencia a los hospitales. Fuertes campañas de comunicación, creamos un registro con planillas absolutamente confidenciales de los hechos de violencia. Llevamos, no sé qué cantidad de talleres, cursos, charlas, donde nos pidan, trabajamos con los municipios y se crearon unidades de prevención que eso lo dejo para después. Si querés pasar, Rita. Esta es nuestra marca de la cual me siento absolutamente orgullosa porque un ministro permita un trabajo libre, hemos trabajado fuertemente por esto, toda nuestra comunicación en hospitales libres de violencia que ha hecho nuestro servicio de comunicación porque en realidad hospitales libres de violencia no van a existir, lo que tenemos que hacer es ir por hospitales libres de violencia porque no la vamos a erradicar. Toda nuestra comunicación y nuestro trabajo va con todos los gremios. Por lo tanto, la idea es todos juntos podemos construir hospitales libres de violencia pero todos juntos porque si alguien no entiende y sale más allá de todo lo gremio que puedan hacer me refiero a las medidas si no las ponemos en ejecución si nos ha pasado cambiamos puertas ponemos seguridad ponemos esto y resulta que el equipo de salud entra por el lado contrario donde le decimos que no lo haga o hay puertas que habría que tenerlas cerradas porque así lo determinó todo el gremio del hospital y resulta que esa puerta deciden porque es más fácil ir al estacionamiento la dejo abierta no hay forma de ponernos policía o sea tenemos que concientizarnos que lo hacemos entre todos la seguridad se construye y nosotros estamos seguros que entre todos vamos a poder por lo menos minimizar bueno esta es nuestra marca como les decía si querés pasar Rita el acta compromiso pasala un poco para mostrar la firma de los asesores los gremios los cabezas de los gremios por supuesto esta mesa tiene programas asesores porque cada tema que nos llega esta vez más ay es cabroso entonces no todos podemos entonces el programa de violencia de género educación permanente en salud y seguridad que es un programa que asesora a la comisión jurisdiccional mixta el programa de detención del usuario por supuesto el programa de calidad porque coincido con el doctor que la situación de violencia o de condición medioambiental de trabajo no correcta en el profesional hace calidad de servicios y el programa materno infantil porque la verdad que menores de 18 años son de las víctimas más vulnerables que tiene el sistema tanto sobre todo en el tema maternidad a pesar de que como política pública tenemos el plan de maternidad segura y central a la familia todavía hay gente que se quedó dormida y tenemos violencia obstétrica y por lo tanto para nosotros es importante esto ¿quiénes nos han acompañado? hicimos alianzas estratégicas imposible trabajarlos solos entonces el ministerio de seguridad para nosotros ha sido una pata muy importante la defensoría del pueblo que tiene un observatorio de violencia entonces también toma los casos y nos aporta para que podamos cambiar los circuitos la dirección provincial de regiones sanitarias y se incluyó a la mesa los colegios profesionales sobre todo el colegio médico que no gremial pero se suma a la mesa gremial y todos los colegios que quieran colegios provinciales que quieran trabajar con nosotros porque si no hay alianzas estratégicas no podemos hacerlo ¿qué hicimos? protocolo de actuación las compromisos como les planteé los registros las campañas decálogos de actuaciones botones después pusimos todo lo de seguridad se están licitando en todos los hospitales que faltan ya muchos lo tienen todas las cámaras de seguridad se hace todo un plan de trabajo la seguridad privada la pública la gente de infraestructura y la dirección del hospital donde van las cámaras con los municipios trabajamos la periferia de los hospitales para poder también tener una mirada del perímetro botones antipánicos cada hospital armó su protocolo de medidas preventivas como para saber y notificarlos a todos cómo vamos a trabajar en este tema hicimos este protocolo de actuación donde obligamos y ponemos en cabeza del director de la institución la responsabilidad de la lucha contra la violencia el repugio absoluto y el maltrato cero esto está en elaboración y en cambio porque debo decirles que empezamos por la seguridad externa y nos sorprendió la otra la que más nos tiene preocupados que es la interna tenemos 80% de los casos denunciados de violencia laboral y 20% de violencia externa por lo tanto nos mostró que los golpes o lo que se veía que es gravísimo es lo que más mediáticamente sale pero la otra empezamos a hacerla visible y ese gran digamos desafío que tenemos y el gran reconocimiento de la política a ser visible que existe en el ámbito sanitario de violencia laboral que la gente se enferma por la violencia laboral que hay una profunda impunidad sobre esto y que hay que trabajarlo así que este protocolo que tienen todos los hospitales está en elaboración para dividir un protocolo de violencia externa clarísima y un protocolo de violencia laboral porque en la provincia de Buenos Aires es una de las pocas que tiene ley de violencia laboral que habla de cuatro situaciones maltrato físico maltrato psicológico acoso sexual e inequidad salarial o sea nosotros tenemos ley que nos permita trabajar y defender a los trabajadores esta es una etapa previa si esto no funciona por supuesto hacemos el sumario con toda la fuerza de la ley porque tenemos una decisión de trabajar por la no violencia respecto de los derechos de los trabajadores este es el registro pasalo pasalo si ya termino bueno no hablamos de violencia sino que hablamos de trato de tirado de palabra de la palabra sana de la palabra pura el diálogo es lo mejor que podemos tener ese es el decálogo si querés pasar mediación interpersonal un buen diálogo mejora la calidad de vida está apuntado a lo externo y al interno tenemos una campaña de comunicación muy dura que está ya impresa y no sabemos si sacarla o no a mi me impresiona bastante que dice que todo aquel que el hospital está para cuidar a la gente pero todo aquel que le causa un daño psíquico físico a las personas será denunciado penalmente tenemos los afiches todavía estamos ahí si los sacamos o no si los ponemos o no pero la verdad que cuando lo observamos el colegio de médicos nos pidió esto ellos van a hacer el seguimiento de las causas penales cuando se denuncian por eso es importante que se denuncie que se trabaje en decirlo con la confidencialidad obviamente para quien lo quiera tener pero si con la posibilidad de la denuncia y el acompañamiento de los públicos del central si como intervenimos in situ somos un equipo de itinerantes que nos llaman convenos aparece el caso y llegamos yo soy mediadora sanitaria de esta casa me formé acá así que la mediación es una herramienta fabulosa para poder acordar entre las partes camas de seguridad testigos documentación comité mixto la departamental logramos que la hora adicional policial fuera aumentada a la categoría más alta porque en los hospitales se pagaba poquitísimo y nosotros desde salud le dimos un aumento de casi el 75% a la hora adicional para ver si podíamos convencer a los policías estamos trabajando en hacer una policía sanitaria que entiendan que estar en un hospital no es cualquier cosa no es una cancha de fútbol hay gente enferma gente con necesidades gente que se siente que no es válida armamos servicios nominalizados de policías es un esfuerzo enorme nos falla un montón de veces pero bueno yo lo que les quiero contar es que hay un montón de acciones posibles todas juntas que nos han mostrado que se minimiza no desaparece la posibilidad de denunciar tranquiliza bueno reuniones hasta acuerdo plan preventivo los planes de obra que se van haciendo es una de las cosas que hay hospitales que están en proceso de licitación de modificaciones de arreglos mejoras si quieren pasarlo hicimos un mapa de riesgo hospitalario un mapa de delito el plan preventivo planes de emergencia los fines de semana feriados eventos fútbol etcétera etcétera porque esto hay una persona en seguridad que está en el mismo carro que yo que por whatsapp permanente 24 horas estamos alertados de qué lugar en qué pasa y de dónde pasa yo lo llamo al ministro lo llamo al ministro de seguridad y entre todos tratamos de salir adelante de algunas situaciones cuando aparece el cambio de perfil de la seguridad privada lo que nosotros teníamos como seguridad privada pasó a ser cuidadores hospitalarios que son empleados públicos ya no son que contratamos ante seguridad sino que hemos contratado una política de gremial y del ministro de pasarlos a la planta nuestra o sea son empleados de nuestro estado y por lo tanto tienen un compromiso distinto y son cuidadores son los que orientan los que facilitan los que hablan cuando hacen un plan de obra los cuidadores también son fundamentales donde están porque bueno son las puertas de acceso al hospital fuerte capacitación refuerzo en los comités mixtos estamos todo el tiempo en esta mesa intersectorial damos vueltas por todos lados es muy fuerte observar a los gremios con el estado trabajando en este tema cuando llegamos a un hospital que está incendiado que todos los trabajadores vean que su propio representante gremial que está ahí para poner la cara por nosotros que también ponemos la cara ayuda al menos a descomprimir difícil dificilísimo si bajamos la incidencia no, no se baja pero si se permite proteger más estar más alerta poner algunas señales y bueno capacitación de cuidadores consejos encuestas permanentes los acuerdos institucionales que para nosotros son básicos y ahora si querés pasar la próxima en el programa de prevención cuando empecé a contarles que desde ahí venimos con el tema de la violencia estaban creadas unidades de prevención de conflictos en cada región sanitaria estas unidades de conflictos tienen la mirada de trabajar el conflicto externo e interno con la confidencialidad del caso está formado por abogado médico con especialidad ya sea sanitarista si no le decía recién al doctor nos cuesta mucho encontrar médicos formados que decida trabajar aquí mediadores sanitarios hasta legistas o sea que tengan alguna para formarlos licenciados en enfermería trabajador social son unidades que van a estar justamente para que cualquiera que tenga un tema tanto de violencia como de conflicto interno o externo con superior jerárquico tengan saltando todas las vías jerárquicas y todos los trámites administrativos un lugar para poder hablar al invitado esto se ha creado por resolución ministerial es muy nuevo empezamos en la región 8 en el mar del plata tenemos la plata y junín las primeras y pensamos cuando nos vayamos tener al menos las 12 unidades de gestión de conflictos institucionalizadas para trabajar estos temas bueno que son diarios que la gente sepa que tiene un lugar para poder denunciar estas funciones la última creo para quien las funciones de la UGS es la gestión del conflicto la prevención investigar para poder actuar porque si no sabemos de que estamos hablando seguimos con las fotos y la verdad que ya estamos lejos de seguir hablando en los hospitales cuando vemos que alguien sale con un micrófono y dicen los hospitales le pegan a la gente y que hiciste y esto no es que mostramos para sacarnos responsabilidad tenemos una enorme responsabilidad pero se hace y se hace en conjunto bueno la idea es prevenir investigar registrar difundir y sensibilizar estas UGS tienen esa función para que retroalimentemos y veamos causas y como vamos corrigiendo en cada lugar que nos pase imagínense que tantos hospitales nos pasa de todo todos los días entonces esto es acotarlo más descentralizarnos con una dependencia a la comisión central que es la que me toca dirigir bueno muchas gracias este es mi pregunta